Música Amigos, buenas noches y bienvenidos a Mascali TV No hemos cambiado de pista de fondo musical, sino que hoy tenemos una entrevista exclusiva con Fiorella Sí, no, 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 no con Fiorella Rodríguez, jamás, jamás mamita Sino es Sergio Capa, que ahora es Fiorella Ney, me imagino que ya estará acá en el estudio, ¿no? Ah, ya está, muy bien Bien amigos, recibamos entonces con fuertes palmas a Sergio Capa Bien amigos, ya estamos con Sergio, quien... Mascali, Sergio ya murió Soy Fiorella Ah, Fiorella Fiorella, Fiorella Ah, disculpa, tienes razón, Fiorella Dino Sergio, ay perdón, digo Fiorella Lo que pasa es que no me acostumbro Comencemos con el grupo rockero de los 80, llamado Haas, creo que se llamaba, ¿no? Bueno, los, los, perdón, este, los demás chicos del grupo no sabían, pero yo le puse Haas Ah, tú le pusiste Haas, ¿y qué significaba Haas, Fiorella? Bueno, Haas, perdóname, Mascali, pero quiero estar más cómoda Sí, sí que no va Porque son las iniciales de mi primer amor No Las iniciales de mi primer amor, por eso le puse Haas Ah, las iniciales de tu primer amor Ya, o sea que sería J, ya, con J sería... ¿Julieta? No ¿Juanita? Tampoco ¿Janet? No era ¿Yaki? Menos ¿Julia? Uy Bueno, entonces, ¿cómo se llamaba tu primer amor con J? Jonaz ¿No? Mi primer amor se llamaba Jonaz Y Haas es el diminutivo de Jonaz Ay, Jonaz, Jonaz, ¿dónde estarás? Fuiste el primero que me hizo el alcatraz Ay, qué tiempos aquellos Bueno, está creciendo el gremio en este estudio, ¿no? Ah, eso sí, eso sí Eh, Fiorella, cuéntanos, ¿cómo así decidiste soltarte las trenzas? Disculpa, Mascali, pero prefiero decir salir del clóset Bueno, al final es lo mismo, ¿no? Bueno, ¿cómo te mariconeaste? Bueno, eso es lo que no me gusta que nos traten así, ¿no? Yo recuerdo que apenas enteraron de mi mutación, ¿no? Dijeron ahí mismo, ¡ay, Sergio se volvió cabro! Ay, no, y eso es muy despectivo para mí No me gusta aceptar las cosas Ya, o sea que digamos que a ti no te gusta que te digan ¡CABRO! Cabro Este, mire, ni cabro, ni mi rosquete, ni marica, ni chivo, no me gusta Entonces, ¿cómo es que te gusta que te digan, Fiorella? La señora Fiorella, la dama sin mortadela Bueno, y hablando de embutidos Hablando de embutidos, no extrañas tú, este, tu, tu, ay, tú sabes pues tu, este, o sea con lo que viniste al mundo Ay, qué vergüenza Bueno, este, la verdad, Mascali, te voy a decir la verdad, nunca lo he revelado ni en televisión, pero Eh, te contaré pues que lo doné a la vía expresa de Javier Prado Ah, a la vía... ¿What? A la vía expresa, ¿pero qué tiene que ver la vía expresa acá? Bueno, lo que pasa es que había muchos accidentes, ¿no? De tránsito, sobre todo en la curva de la muerte, ¿no? Y por eso lo doné a la vía expresa Perdón, ¿pero qué tiene que ver tu parte en la vía expresa? Bueno, me han dicho que lo van a poner como rompe muelles, ¿no? ¿Qué? Ajá, pero eso es sólo la mitad La mitad, la mitad, ¿y qué hiciste con la otra mitad? Bueno, la otra mitad me la compró Lucho Llosa ¿Lucho Llosa? ¿Y Lucho, para qué te compró la otra mitad? Bueno, para filmar Anaconda 3 Así como lo oye Mascali Vaya, bueno pues Ahora si quieres te cuento dónde tengo los... No, 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 ya No queremos saber Son así como Jurassic Park Bueno, este... Dinos, Sergio ¿Te gustan mis botas? Oye, ¿dónde has conseguido esas botas? Porque es bien difícil hacer ese tipo de botas Y eso que calzo 43, ¿no? 43 ¿Y dónde se consiguen esas botas tan grandes? Bueno, me las vendió un úster de Junín Claro ¿Tú ya te sentías una mujer en esa época? Yo ya era una mujer, me sentía una mujer No te imaginas cómo sufría ¿Y podrías, este... ¿Podrías narrarnos esos momentos? Ay, no, se me viene un soponcio Mira Terminaba el concierto He hecho pues un Alejandro Fernández Así machazo, ¿no? Y luego me iba a mi habitación Y lloraba como una talía ¿Eh? ¿No sabes? ¿Cómo sabes? Qué horrible fue eso Recuerdo que cuando terminaban los conciertos Íbamos al hotel Y yo me quedaba en mi cuarto Los chicos querían que salgamos a juerguear, a tomar Y no, yo me quedaba encerrada Y encerrado Y igual encerrada Y era una cosa espantosa Ay, me duele recordarlo Compréndeme Cada vez estoy más atento Suplicaré De la crece, Juan Parra Y ahora vamos al casete Hasta que... Hasta que los casas, madre Hasta que pasa del concierto Que bacán, nos ha salido compadres del concierto en Matamula Hasta que hemos reventado Hasta que hay unas germas que nos miran adelante cerca Esas hembras que se puso la mirada Viste, viste, viste Oh, la zambita, la zambita Uy, como la buena Piña, que no tenía hermano ¿Qué no? No, no, no Somos hermanos Oye, compadre, ¿qué me parece? Usted ha despilado la ceja No, no A ver ¿Qué parece? No, no, no Oye, loco Este órgano está mejor que el otro El otro estaba duro, el otro órgano Estaba duro Sí, es el otro órgano Si, este, tienes el órgano duro ¿Cómo? Bueno Oye, ¿qué pasa? No, no Es una opinión nada más Oye, está con hambre, compadre No, 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 no No, 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 no Bueno Bueno Bueno, creo que ya es hora De descansar, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¡Estás loco! ¿Qué vas a descansar, brother? ¿Cómo vamos a descansar? Vamos a festejar Más menos arrepentados al día Claro, claro ¿Cómo vamos a chelear? Unas aguas, unas aguas Vamos a chelear Vamos a unos cigarritos A cuelgar Vamos a cuelgar Miren, además les tengo una sorpresita, muchachos ¿Si? Abajo tengo cuatro embragues Uy, no ¡Puertazos! Uy, no No, 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 ¿cuál? ¿Para mí? Este... Yo prefiero quedarme No, 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 no No hay que quedarme, compadre Sí, yo me quedo, compadre Pero no es esa guafieta, Sergio Son cuatro de ellas, mamá Pero no son cuatro pero no hemos ganado Oscar aún No, 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 compadre Yo... No, 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 no Yo veo cada vez que ve mi playboy soy mi Betamax vamos cucharita vamos no sabes lo que te pierde Sergio hasta que venga guapí este tu tambien vas a ir? oye que tienes Sergio? no simplemente te estoy diciendo si vas a ir compadre vas a ir? oye uno en mi nombre no sabes lo que te pierde Sergio nos vemos oye que pasa Sergio? estas medio raro que cosa tienes loco estas payaso? payaso parece su que tal oye Sergio que paso? vamos para compadre? no 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 compadre no me animo yo me quedo aca vamos para no seas cabro no por que? por que? no seas cabro me dijo si supiera si supiera tengo que salir del closet tengo que ir en el nooo nació Fiorella esta noche ay que pena oye que terrible ha sufrido bastante Fiorella no te imaginas que sufrimiento dime y nunca has tenido una experiencia con una chica? que dice? que si has tenido una experiencia con una chica bueno claro tuve varias experiencias con las chicas así como a bebesa muchas experiencias a ver a ver cuéntanos 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 te cuento una vez se había terminado el concierto en el campo de Marte y en eso entramos al hotel y no te imaginas ay en mi habitación encontré una chica desnuda encima de mi cama ay no que sea para mi que la chica esta en combinación con el cuartelero no te imaginas si lo fuera como si fuera para mi ayer jajajajajajajaja por que bueno no me acuerdo una cosita aquí no mas ¿Qué te diría de mí si no fuera igual? ¡Luz! ¡Amor! ¡Sacio! Pero, 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 ¿qué haces tú acá, men? Sabes todo lo que he hecho para entrar, Luz, el rey cuartelero, que te fue el número uno, Sergio, me muero por ti. No, pero, 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 ¿qué cosa es lo que quieres? ¿Qué digo? ¿Qué cosa es lo que quieres, baby? Quiero ser tuya. Es tu mujer. ¡Inaugúrame! ¡No! ¿Qué pasa, Sergio? ¿Qué? ¿Te impresionó, Sergio? ¿Te impresionó? No, es que esas palitas me quedan, veo rígidas. ¿Cómo? Loco, 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 perro. No interrumpa, muchacho, que está con este pescadito. Gracias, gracias, mucho. ¡Recho, Sergio! alcohol en las manos, no, 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 no yo sé lo que te digo, retírate de mi cuarto no, por favor, en serio ay no, peligro no, por favor, no podemos estar juntos retírate de mi cuarto una razón, una es que, pan con pan pulir no me digas que tú eres sí, no, sí no, sí, no no, digo sí no vete de mi cuarto sí, vete, vete, retírate no, vete, vete, por favor este, loca ¿te vas pa' tu casa? no, te voy al cuarto del baterí pero si es que tú quieres, podemos no estoy decepcionado de las mujeres por eso no quiero saber nada de ellas tengo que salir del clóset y sigue de una vez este, esta noche nació ay, realmente yo estoy afectadísima con la historia aquí de Tiorela no te imaginas cómo terminó la chica traumada Y cuéntanos, este, alguna otra experiencia en una de tus giras, Fiorella Bueno, un día pues me olvidé de echar ya de mi cuarto Y se metieron todos los chicos del grupo Jax ¿Y qué pasó, hija? Cuéntame No sabes cómo me encontraron ¿Cómo, cómo, cómo? Cuéntame Ay, no te imaginas Era una cosa Ay, Luis Miguel, mi ídolo Cómo quisiera ser la Daisy Fuentes Pero bueno Ay, habrá que conformarse soñando con él Eh, Sergio Uy, señora, disculpe Uy, aguanta más Uy, compadre Uy, loco, sí, sí, es Sergio, Sergio ¿Sergio? ¡Claro! Uy, la cagada ¿Barbie? No, no, es la toalla de mi hermana que me la regaló por mi cumpleaños Ah, claro Bueno, ¿se puede saber? Sí, lo que pasa es que estamos agarrando nuestro baño Pero eso es el tuyo, pede Sergio Qué suerte Ay, se va a poner morado ¿Qué le pide, compadre? Vamos nomás ¡Vámonos de ducha, muchachos! ¡Vámonos de confianza, hermano! No sé cómo decir que vamos a bañar Eh, J.H. Sí ¿Tú también te vas a duchar? Claro ¿Y qué te parece si nos bañamos juntos? ¿Qué tiene, Sergio? No, no, nada Simplemente bañarnos como pata ¿Cuál es el problema? No, 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 sino que tú ¿Se supone que tú ya te has bañado ya? Sí, pero, no sé, esta noche Me siento sucio Oye, suave, compadre, suave, suave Pero, ¿cuál es el problema? No, no, no Bueno, como ellos se están bañando juntos ¿Cuál es el problema? Pero no hay ni un problema Somos hombres, nos podemos bañar Ya, si tú quieres nos bañamos Uy, si supiera Este, bueno, habrá que esperarlos un rato, ¿no? Oye, ya, compadre Escucha, tío Estás duchazo con el metido, ¿eh? Qué bacán Gracias, ¿ah? Me has pasado al lado para jabonarte la espalda ¿Cómo? No, no, que tienes buena espalda Oye, compadre, ¿y estos no ten? Este, uy Es una hembrita que estuvo hace poco por acá en la cama, tú sabes Ya, pues, compadre, lo dejo porque estoy con un hambre, un filo Ya, compadre Gracias, Sergio Gracias, Sergio Ya, compadre Ve cuando quieras Baja tu baño, buena fresita Sí, sí Claro Por fin, solo Este, ¿ya te vas a luchar, compadre? Sí, sí, sí Vamos Vamos, sí, este Anda, anda, yo te quito la ropa Uy, amarillo patito Oye, oye, yo, oye, Sergio No te estoy ayudando Oye, que veo miedo, raro, ese día, Sergio No te parece Así no es Sergio Ya, compadre, anda bañándote Tienes que ser fuerte, Sergio No, tienes que ser fuerte, fuerte No es dejarte dominar ¡No! ¡Ay, no! ¡Aquí, no, no! ¡No, no, no! Fue que sea fuerte, tú naciste sombre, macho ¡Eres un hombre! ¡Sergio, se me cayó el jabón! ¡Oh, yo te lo recojo! Ya, ¿y qué pasó en la ducha? ¿Qué pasó en la ducha? Cuenta Bueno, eso lo voy a dejar para mis libros que estoy escribiendo Ah, vas a hacer un libro El libro se va a llamar Memorias de un jabón Dime, ¿recuerdas tu último concierto como hombre? O sea, como Sergio Capa Ay, recordar mi último concierto Recuerdo, fue en La Balanza Fue un lindo lugar Los chicos del grupo Haas Una cosa, pero lo recuerdo como si fuera ayer Más caliente A ver, a ver, a ver, a ver Comprenderme Esta es una noche como las demás Santa, satúrata como los demás Que es todo lo que quieren los demás Pones como los dios y a los demás Que llegar a casa encontrarás Una esposa más, que te enlace más En cuanto a que apuestes pensarás Es que una malidad No habría más Sin personalidad Sin personalidad Sin personalidad Sin personalidad Que te enfrente a ti Para mi igual Sin personalidad Y que era una vez que a mí pensar Sin personalidad Quiero decirlo seriamente Que me voy a revelar Me voy a revelar Que mañana Que se quede por qué Que tú lo tomas ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! Este es otro día como los demás Toma desayuno como los demás Llega hasta el trabajo como los demás ¡Ajajajaja! Como los demás ¿Y cuando te quieres revelar? ¡Ajajajaja! ¡Y cuando te quieres revelar! ¡Ajajajaja! ¡Listo mío! ¡Listo mío! ¡Listo mío! ¡Listo mío! ¡Listo mío! ¡Listo mío! Bien, compadre. Escucha, te quieres decir una cosa, compadre, no la vas a tomar a mala. Ah, escucho, porque somos patas. Este... ¿Sabes qué? Esa vaina que haces de pasitos y que haces que... ¿Cuál es? Esa vaina... Ya. No la hagas más, compadre. Pero... ¿Vos es el problema, escucho? No, no, porque, pucha, se te ve recontra, cabrón. Gracias, escucho, por el consejo, ah. Tranqui, 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 tranqui. Chévere. Tierra. Sergio. Dime. Loco, ¿de dónde sacó ese terno, ah? Ah, cuñado me lo compré en Miami Style. Saqué ese color viñoco, ah. Una cosita, escucho. Sí, dime, Sergio. Te quiero. ¿Qué? No, no, que quiero que me puntees. ¿Cómo? No, no, no. Que me puntees la guitarra, porque el bajo está muy bajo. No, yo sí siempre la punteo, no te preocupes. Y la escuché algo raro ahí, ah. No, coño, eso es el contramachazo. Este... J.H. Sí, Sergio. Te amo. ¿Cómo? Te amo a cantar el siguiente tema. ¡Ya no quiero más ska! Cerencha de cara. ¡Muy bien! 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 Yo no quiero ver tu cara. Solo muestame tu cuerpo. No hace falta que sonrías. Hace falta lo demás Siempre tiene milagros No se ponga todo el miedo ¡Ahhh! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas!